En esta casa pasan un montón de cosas, algunas re-locas. No, no me des, no te comas lo negro de la banana. Es una porquería, mire, bueno, no se llaman dos veces, no se llaman dos veces. Todo el mundo quieto, esto es un asalto. Los Vichis. Una familia como la tuya. Los Vichis. Ternura y emoción para los domingos al mediodía. No me llores más, viejita. Por favor, se lo pido. ¿Sabe una cosa? Cuando papá se fue a pescar angulas con el cabezón, antes que se hunda, yo se lo juré que iba a sacar adelante a esta familia. Y se lo juro a usted también, viejita. Se lo juro por papá y se lo juro por un tío también. Créame, créame. Los Vichis. Risas, alegría y siempre algo para aprender. Yo pronto voy a tomar un avión y se va a caer. Pero antes, les quiero decir una cosa. Les quiero decir que... Este domingo, no te pierdas, los Vichis. Este domingo, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas.